hola amigos bienvenidos a este vídeo en esta ocasión voy a compartirles cómo pueden configurar su equipo telefónico para que al momento de recibir mensajes por medio de whatsapp les aparezca una notificación flotante así como aparece cuando recibimos mensajes en la aplicación de messenger voy a enviar un mensaje de prueba y como se puede apreciar aquí me aparece el mensaje que acabo de enviar voy a abrirlo y es el mismo mensaje que envié desde mi otra cuenta para tener esta misma configuración en whatsapp lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a abrir nuestra tienda de google y vamos a buscar la aplicación watts google y de hecho hay varias aplicaciones que nos pueden proporcionar la misma configuración pero la aplicación que yo he utilizado y me ha gustado cómo funciona es esta que aparece aquí voy a dar clic en instalar aceptamos es una aplicación bastante pequeña entonces no va a tardar mucho en descargar vamos a abrirla y vamos a dar los permisos necesarios para poder aplicar esta configuración la seleccionamos damos clic en aceptar y ahora volvemos a regresar damos clic en esta palomita y en esta ventana vamos a asegurarnos de que esté palomeada la opción for whatsapp aquí se puede ver que ya está instalada y ahora voy a enviar un mensaje de prueba doy clic en enviar y en mi otro equipo debe aparecer la notificación si no es idéntica a la aplicación de messenger es muy parecida y nos aparece como una notificación flotante desde aquí podemos responder sin necesidad de abrir directamente whatsapp y de esta manera amigos es como podemos tener una configuración muy parecida en nuestro whatsapp a la que maneja messenger de facebook que obviamente ambas son de la misma empresa amigos ojalá que este tutorial le pueda ser de utilidad a alguien y nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias